De verdad que esto es algo bien importante para la región. Esta clínica es una clínica cuya tecnología es una tecnología, es alta tecnología. Además vamos a, desde el punto de vista social, se van a generar cerca de 300 empleos, 297 empleos se van a generar producto de esta clínica. Hay algo importante y es bueno para que lo sepa la comunidad y toda la población y es que mientras que en otros sitios, municipios, departamentos del país se han venido cerrando servicios pediátricos y servicios a materna, nosotros abrimos este servicio exclusivo, único y especializado para Ibagué y para el departamento del Tolima. Yo creo que a partir de ahora va a mejorar mucho la calidad y la seguridad en la atención de las mujeres embarazadas y sus bebés y esto esperamos que impacte en disminuir la mortalidad neonatal, la mortalidad pediátrica y la mortalidad materna que es dolorosa en esta época de la vida. Entonces realmente nos sentimos muy agradados y este es un servicio que lo ponemos a los tolimenses y a la región y creemos que va a ser un fruto importante para aquellas poblaciones que hoy están de alguna forma desprotegidas. Y algo también importante es que vamos a tener un acompañamiento permanente a los hospitales, un hospital que vaya a remitir una embarazada, va a haber un acompañamiento desde el momento en que se determina que se va a remitir, vamos a hacer ese acompañamiento, ese monitoreo, esa vigilancia, esa asesoría durante todo el proceso de traslado a la materna y el bebé si ya ha nacido y se va a transportar en incubadoras de transporte adecuadas. Entonces de verdad que este es un servicio único, exclusivo, especializado. Allí no vamos a atender sino mujeres embarazadas y mujeres que tengan problemas relacionados con el embarazo, sangraditos, cólicos, en fin. Entonces no se va a atender allí trauma, no se van a atender otras patologías infecciosas, sino solamente las mujeres exclusivas para la mujer embarazada. Doctor, la inversión, ¿cómo fue el aporte del gobierno departamental? ¿Y ya empezó a funcionar o qué? Ah, importante. Empezamos la próxima semana, el primero de junio arranca y empezamos a prestar los servicios. La inversión global de la clínica fue superior a los 10 mil millones de pesos. Esto realmente es producto de los aportes de cerca de 80 socios. La mayoría de los socios son del sector de la salud. Allí hay enfermeras, hay terapistas, hay médicos generales, hay médicos especialistas en las diferentes áreas, pediatras, ginecólogos, internistas, neumólogos. Todo ese grupo de profesionales son socios y ellos han venido haciendo aporte. Y también, lógicamente, el gran apoyo de la banca. Los bancos hicieron un apoyo desde el punto de vista financiero porque estos proyectos también sin la banca son imposibles de realizar. Es una clínica cuya tenemos la tecnología, la máxima tecnología que hay actualmente tanto en la unidad de cuidado obstétrico como en la unidad de cuidado neonatal como en los quirófanos y en las diferentes áreas. Gracias. 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 Gracias.